Las competidoras están en su máxima expresión, damas y caballeros del Roberto Urán, estamos listos porque vamos a iniciar, final de alto impacto, esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7! Señoras y señores, arranca la gran final femenina de esta sexta temporada de Calle 7 Panamá, final de impacto en donde se enfrentan una competidora roja y una competidora amarilla, ellas tendrán que ir avanzando por todos y cada uno de los niveles, armando su camino y son 14 metros de altura en estructura lo que tendremos en esta gran final y por eso se le llama final de impacto. Están transportando los aros, primero tienen que irlo sacando uno a uno de estas estructuras, luego irlo colocando en el cilindro y recordemos, la bailarina Denise fue la competidora que resultó con mayor puntaje al final de las semifinales y esto le permitió tener la ventaja de escoger su carril y ella escogió el carril amarillo señoras y señores, ellos tuvieron la oportunidad de examinar la prueba.